Espectacular la escena con Marlene. No hay espíritu, eso es una gran presión y yo creo que eso muchas veces es... Esa crítica no fue como muy acertada. Las situaciones las tomamos muy en serio. No, esta sí es la maldad anda, es la maldad caminando. A través de distintos medios de comunicación se ha dado a conocer que Marlene Favela y Angelique Boyer en realidad no se soportan y ahora que están compartiendo créditos en una nueva telenovela parece que la televisora de San Ángel les hizo firmar que ellas sí o sí tenían que fingir que son las mejores amigas y que en realidad se llevan muy bien. Juan Osorio estrenó el pasado mes de febrero la telenovela El Amor Invencible y es que cuando se dio a conocer el elenco de esta producción muchas personas se quedaron pensando ¿Cómo es posible que Marlene Favela y Angelique Boyer fueran a compartir créditos si ellas en realidad no se pueden ver ni en pintura? Y es que a lo largo de los años ya se había dicho que ellas en verdad no se llevan nada bien supuestamente porque Marlene quería con Sebastián Rulli. Por si no fuera suficiente también se dice que a Marlene Favela no le agrada que Angelique Boyer siendo francesa gane más que ella siendo mexicana. Sean peras o sean manzanas Angelique Boyer actualmente tiene super ganado el título de la reina de los melodramas por lo que parece ser que a Marlene no le agrada la competencia. Pero vámonos por partes. Primero que nada Sebastián Rulli. En 2005 Marlene y Rulli compartieron créditos en la telenovela Contra Viento y Marea. En ese momento todo el mundo decían que ambos formaban la pareja perfecta y que su amor parecía que había pasado la pantalla chica y que en realidad ellos sí tenían un romance. A pesar de que esto nunca se confirmó. Incluso se mencionó que Marlene había quedado embarazada de Sebastián. A final de cuentas esto del embarazo no fue cierto. Pero nunca sabremos si Marlene y Sebastián Rulli llevaron esa química fuera de la pantalla. Por el momento Marlene Favela no está en una posición para andar rechazando empleo. Así que medios de comunicación aseguran que a ella no le quedó de otra más que aceptar convivir muy de cerca con Angelique Boyer si quería conservar este papel. Pues sabía a la perfección que si le decía algo a Juan Osorio a ella la iban a correr ya que obviamente Angelique Boyer sí o sí tenía que estar en el elenco de la producción. En estos últimos años hemos visto como Angelique Boyer protagoniza telenovela tras telenovela y aunque muchos aseguran que su imagen ya está bastante quemada parece que la televisora de San Ángel opina completamente diferente. Pues ellos piensan que si una telenovela tuvo éxito gracias a Angelique Boyer las siguientes estarán igual. Ahora con 45 años de edad Marlene Favela se da cuenta que su tiempo ya pasó y que en este momento Angelique Boyer tiene ganado el trono de Televisa sí o sí. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.